salud salud buenos días mis amigos pecadores corazón estamos aquí en este laguito aquí en tavera a ver como nos va ahora la pesca está media floja pero hay que hacerle esfuerzo a ver si aparece algo ya ustedes saben me acompaña César el guineo estamos aquí en tavera porque bajo este se puso demasiada floja la pesca en este laguito ya lo saben sigan mirando ahí si quieren mostrarlo y ahí tengo cuatro naios cinco naios veanlo ahí vamos a ver que dicen los peces un ratico si no ha sentido ni una pica vamos a ver y le digo que cuando se caliente más y soy que también pica pican los peces porque eso ya está comenzando a picar ya lo saben sigan mirando voy a sentir una picadita como veis que dice bien bueno voy a poner para las pistangas y que bueno así y viene adiós carajo ya esta coge aceite vean esta buena esa sigan mirando ahí mi gente si dios quiere ya el pez va a comenzar a picar vamos a ver que otra picadita vamos a ver que buena esta me la siente muy grande una molena miren vean otra ya ay santillo vean que animalito agarra ese hombre vean pero grabe el metro por favor vean vean dedicada para los muchachones allá a los suscriptores ahí déjenme el acercamiento que se vea bien ya usted sabe está llegando sigan mirando ahí mi gente hay otra picadita vamos a mirar a ver si es buena ahí coño aquí está buena vean jugándole y nylon en la mano no le gusta el kevy ay venga mami vean ahí ahí salió otra buena ahí sigan mirando ahí caíta mi gente como vean aquí que bueno no sé que hay un viento mire eso lo gusta que viene ella no es tan grande pero ya se va a fritanga ahí veanla ahí ya lo sabe sigan mirando ahí vamos a ver otra picadita está viendo la suelta esta que viene que viene no no es buena sí porque ella pasa por la fritanga pero no es tan grande como las otras sigan mirando ahí está picando vamos a ver mi gente esto es como un nombricero venga como si como vean ahí hay cosas que se va a hacer el aire y la alada se va a hacer el aire que se va a hacer el aire que se va a estar salando como si se van a hacer el aire que se va a hacer el aire no tenemos la mano es tan altísimo es tan ayayay esa es la dedicada para Quinae ya te sabe Quinae disfrútela aquí viene otra morena otra ya que se agarró ahí se añade ahí 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 vea voy dando vueltas vea esta alquianita aquí siga mirando ahí mi gente ahí salió otra vea tuvo que poner hasta los lentes porque aquí hay un soy que es todo lo último de frente ya lo sabe siga mirando a ver si sale a ver si la sacamos está montado está bajado ahí va a sentir buena ahí está mira una naranjada vea una naranjada es altísimo ay 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 miguel miguel ve miguel esa va dedicada para miguel mi hermano ahí ya usted sabe miguel disfrútela ahí vea ay 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 sigan mirando otra picadita otra picadita vamos a ver vamos a sacar vamos a sacar el trincón lo que esta brisa tiene a uno ya asustó ya asustó que me paré ay usted se asustó que me paré y se fue siga mirando ahí activo activo mi gente sigamos aquí ya usted sabe 24 7 con la tablita ya usted sabe aquí sigan viendo no se despeguen del mismo canal gente aquí terminamos ahí están todas las que pude agarrar agarré una buena poca ya lo sabe de buen tamaño ahí están en ese bultico azul y está la decesa ahí ahí está el hombre ahí tirando hay que apagar la última pero la última venga la última mujer ya lo saben será hasta el próximo video espero que les haya gustado el que no se ha suscrito suscríbase tiene la campanita denle like y comparten el link con sus amigos hasta el próximo chau